Saludos a punto de empezar la final de la Copa del Rey 2009 en Madrid en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid Finalistas Unicasa de Málaga contra Tau Cerámica Y rápidamente estamos viendo la presentación del Basconia, su numerosa afición que ha llegado desde Vitoria Saludamos a la compañera que está justo al lado del banquillo del Tau, Virtudes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy buenas tardes para todos, muy bien como siempre aquí en una cancha de baloncesto Y como tú dices, pues acaban de presentar al Tau, al Basconia, como tú bien dices, evidentemente pues afición Lo jaleaban todos sus aficionados, hablábamos con Alfonso Turruca, con el jefe de prensa de este equipo El jefe de prensa del equipo de Vitoria y nos tendría aquí más gente para animar al Tau Nada más y nada menos que aproximadamente 2.200 personas que quieren, cómo no, que su equipe conquiste un título El mismo título que logró aquí, el último que logró aquí de Copa, aquí en este mismo escenario En 2006 y con su entrenador, con Luzko Ivanovic, hemos hablado hace aproximadamente una hora Y esto es lo que nos contaba de cara a esta final Nosotros, en nuestro equipo nunca existe cansancio No solo por final, creo que es una cosa más mental que física Y es un partido ideal para, una vez más, demostrar lo que nos existe Bueno pues sin dudas estaba en el banquillo del Tau, hoy estoy en el del Unicaja Hace 4 años ganaba su última Copa del Rey, Juan Zaragoza De ese equipo solo quedan dos jugadores, Berni Rodríguez y Carlos Cabeza Llevo diciéndole durante toda la Copa del Rey que Carlos va a jugar Pues le puedo anticipar que va a jugar y además lo va a hacer en el 5 inicial Nos lo ha chivado Aito García Reneses Estas eran sus palabras antes del partido Es una de las cosas difíciles Hay que siempre pasar página del partido anterior y estar en el partido actual Pero claro, cuando hay mucha tensión, como ha habido en los partidos de cuartos y en las semifinales Pues es difícil liberarte de ello y pensar solamente en lo que vas a hacer en este momento Pues a punto de empezar, queremos más baloncesto, queremos más mates, sí, sí, queremos más helados El primer helado merienda de Calice, helados que ilusionan como ilusiona la final de la Copa del Rey A mi lado, dos comentaristas de lujo, Fernando Romay, Pepo Hernández, Fernando Carlos Cabezas en el 5 inicial Primeras en la manga de Aito Bueno, el típico de Aito, ¿no? Lo estaba reservando, estaba esperando que estuviese plenitud de facultades Y ahora salen Cook y Cabezas ¿Quién se encargará de Prigioni? ¿Cuál de los dos saldrán a intentar que Prigioni se desespere? O Prigioni, o Rakosivis, perdón Y además Rakosivis, un jugador que contra el Unicaja se encuentra muy a gusto No sé por qué, dentro de la mentalidad del jugador hay equipos que cuando sales dicen Lo voy a hacer bien porque sí, porque lo he hecho bien todas las veces hasta ahora Y este es Rakosivis, ¿no? Pepo, claves de esta finalísima de la Copa del Rey Bueno, en primer lugar, la posibilidad de las sorpresas, por así decirlo, ¿no? Lo que puede plantear sobre todo Aito No sé si es la tendencia normalmente del Tau Que trata de imponer en todo momento su estilo, su forma Y por supuesto que lo tiene también Unicaja Pero probablemente tiene una capacidad, una batería de defensas en zona Que pueden también crear algún problema a los jugadores de Tau Por otro lado, Tau no pone de salida a Splitter Eso es una cuestión también importante porque quiere buscar el relevo Como serán las parejas también con Jiménez y Haslip en la cancha Puede haber una dificultad, puede ser Unicaja un equipo un poquito más bajito de salida Pero también con una movilidad tremenda y sobre todo con amenaza de 6'25 Como podemos ver desde el primer momento Y ahí veíamos a los árbitros y les empezábamos a escuchar en los momentos previos De esta Copa del Rey, ya lo saben Es una de las novedades de esta finalísima de la Copa del Rey Y como siempre el baloncesto intentando dar un paso más allá Intentando llegando a la modernidad Ahí tenemos el 5 inicial Ojo porque Splitter sí que está, eh Splitter sí que va a estar en el 5 inicial Sí, Splitter, McDonald, Phil Michael, Rakosevic y Trigioni El 5 más habitual que... Ya nos extrañaba a nosotros Ahora sí, ahora sí Habían pasado un 5 inicial que estaba Teletovic De cualquier forma los emparejamientos Haslip y Carlos Jiménez Porque Wells supongo que se encargará de defender a Michael Entonces veremos a ver cómo... Cómo utilizan y qué trabajo También posiblemente en defensa del zona ya de salida Porque todo es factible ya en este momento, ¿no? Ahí tenemos a Marcus Haslip Puede ser... Y Archival Y Archival Pues bueno, los 5 iniciales un poco extraños Nos habían pasado unas informaciones un poco raras Te cuento Le ha traído Marlon Rubia una primera pizarra ahí La ha visto Ha borrado 4 cosas Y ha corregido La han vuelto a traer otra pizarra ¿Sabes cómo es? Empieza la guerra, ¿no? Exactamente Antes de empezar el partido En un minuto Te prometo, Caíto Habrá cambiado la pizarra como 3 veces Según lo que hacían los otros Uno hace otro cambio Ya, ya Pefo lo sabe Correcto, correcto Pelota Balón Balón, vamos Sí Falta lo más importante Vamos a disfrutar Vamos a trabajar Para disfrutar, a trabajar Nosotros también Ustedes no Ustedes en sus casas Relájense Porque ustedes no tienen que trabajar Solo disfrutar Vamos nosotros Va a poner la bola en juego Arteaga Todo preparado El palacio lleno hasta arriba Primera bola para Igor Rakochevich El tapón de Archibald Cómo empieza el partido Ahí va Cabezas Para Jerry West ¡Se juega el aro! Bonita manera de empezar el partido Sí Qué barbaridad El unicaja fiel a lo suyo Buena defensa Muchas ayudas Y a sacar el contraataque Lo más rápido posible Parece que Jiménez va a ser el anti-Michael Los emparejamientos son mucho más habituales Con la incorporación Que no teníamos constancia de ello De Archibald y de Splitter Hay un duelo muy especial también En este caso Con el de Haslip Y McDonnell, ¿no? McDonnell va a tener que salir a defender Muy lejos también Los lanzamientos de Haslip Primer triple del partido Triple para Pete Michael Que está llamado en los partidos importantes A ser un jugador súper decisivo Estamos hablando ¡Hala, hala, hala! Triple ahora de Hazlip Pero hay falta de Will McDonnell Por tanto van a haber Tres tiros Vaya tapón de Archibald Luego el mate de Jerry Wells Y luego llegó el triple de Pete Michael Las tres acciones Que hemos tenido hasta el momento En un inicio electrizante Y Dusko Ivano es que se dirigía Sobre todo a Sergi Vidal Y le decía ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Que porque esa acción Que porque había hecho eso su jugador Que porque la falta Que ya había tirado Claramente había llegado tarde, ¿no? Sabe que tiene que estar muy encima de él Le ha puesto una pequeña pantalla archival Y cuando ha querido recuperar Bueno, no ha podido frenar De hecho vimos después del tiro Que le pedía a Splitter Decir, tío, una ayudita, ¿no? Ahí tenemos el duelo también de Banquillo Hoy los dos hombres Que tienen cinco copas del Rey Aito Tres copas del Rey Dusko Ivanovic Tres junto con Lolo Sainz Siguiendo la estela del Rey de Copas Que es Aito Oiga, Will McDonnell Para Pablo Prigioni Tiago Splitter Cinco, tres, dos arriba Unicaza Cae al suelo Splitter Con ayuda de Carlos Jiménez Sí En el segundo y tercer bote, ¿verdad? Y muy bien Archival Aguantando Pero fue aguantando Como los envites de Splitter Y en el último Se separó lo suficiente Como para Que el propio empuje de Splitter Le llevase al suelo, ¿no? Pasos Pasos, sí De Archival Va a poner la bola en juego Pablo Prigioni Cruzando a campo Le defiende Carlos Cabezas Beat Michael Lo acerca a Laro Ahora le ha tocado defender a Jerry Welch La lucha de Carlos Jiménez Buenas acciones defensivas de Carlos Jiménez Carlos Cabezas Jiménez Y lo que es jugar una final Hemos visto al Unicaza En los dos partidos anteriores Que iba de menos a más Que en el tercer cuarto Pegaban a Reón Este no Este ya desde el minuto uno Ya están a tope A cien por cien Porque sabe Que si no El Tao Tiene mucho peligro Ahí falta Le cae al nueve A Jerry Welch Está haciendo un buen trabajo Y sobre todo Me parece muy oportuno también Que Carlos Cabezas Que lleva un tiempo inactivo Vaya desde inicio Porque así también se quita Todas las telarañas Encima, ¿no? Y entonces Desde el primer momento Otro ropa de Archeval El contraataque Que bien ha estado En la defensa Pete Michael Quizás dos de los jugadores Más espectaculares De la liga CB Kaisley Pete Michael Y dos jugadores Muy iguales Capaces de hacer Muchísimas cosas Triple Mcdonald No, rebote de Archeval Perfecto relevo en defensa Perfecto relevo en defensa Mucha idea Ojo la Liu Carlos Jiménez Se va al suelo Kaisley Pero incluso desde el suelo Da un pase a su compañero 9-3 Sorprendiendo a Unicaja A Baskonia Cambio de defensa Parece está ordenando Otra defensa Carlos Cabezas Posiblemente una variante De la defensa individual Tenemos el parcial De Chetacero A punto de perder La pierde Igor Rakochevich Pide tiempo muerto Dusko Ivanovic Va a ver tiempo muerto Porque gana Unicaja 11-3 Parcial de 9-0 Tiempo muerto San Miguel 00 Manzana Auténtica 00 Con un punto diferente De Manzana Este año Las reglas del juego Siguen siendo las mismas Pero en el mundo De los seguros Ya no AXA Reinventando los seguros Menos consumo Más kilómetros Nuevo Fiat punto Por 8.990 euros Y ahora Sin intereses Soy los 17 equipos En busca de la victoria Soy todos y cada uno De los jugadores Que luchan por alcanzarla Soy los entrenadores Siempre en el centro Del huracán Y soy los árbitros Siempre justos Siempre cuestionados Soy el dolor De la derrota Y la alegría De la victoria Soy todos los que Hacemos posible La ACB La competición española Que cada año Sorprende al mundo Orange patrocina La ACB Para que tú también Seas parte de ella Orange Juntos Hacemos más Ha habido una canasta De Will McDonnell En el ataque Del Tau Ha entrado en pista El capitán Sergi Vidal Minutos de descanso Para Igor Rakochevich Cabezas Recupera Pablo Prigioni Splitter De complicación Con los pases En el aire Estamos viendo también Que Tau Ha puesto una defensa Distinta Ahora en el bloqueo Directo Tratando de negar El bloqueo Guiándole hacia la banda Al hombre del balón Para tratar de cerrar También el camino Una especie de minizona En ese momento Nada más Splitter Seis segundos de posesión Pablo Prigioni En el triple No Rebote Rebote Para Will McDonnell Vidal en el triple 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 Sergi Vidal Que puede ser Su cuarta Copa del Rey Si mal no recuerdo Pues tiene Navarro Cuatro Podría tener Vidal El jugador es inactivo Con más copas del Rey El triple Habla de cabezas No Llegó para Sergi Vidal Y ahora pone la moto Ahí va la moto Dejando para Pin Michael Se ha quedado corto Pero más horas llega Después de este tiempo muerto Se ve la reacción Ya les ha quitado Un poco la tensión Y dándole Una serie de órdenes El entrenador del tau Y ya estamos viendo Otro equipo Y además con Sergi Vidal Ahí que Que es una aportación Más en ataque Cabeza Cinco segundos de posesión Jiménez Se levanta Jiménez No El rebote va por todas Archival Se lo lleva de nuevo Sergi Vidal Que ya está en pista contraria No tarda nada En cruzar pistas Sergi Vidal No, no, no Es incisivo a tope Sobre todo la reacción De la velocidad No lleguemos pronto No dejemos que formen Su defensa Porque se están ayudando Muy bien Y vamos a buscar Situaciones mucho más rápidas De lanzamiento Arsenio Arsenio Triple cambio Como nos viene acostumbrado Saito El de 1 en 1 No de 13 Se retira Y como veis Han entrado Bernie Rodríguez Cook Y Endon Trece segundos de posesión Para este ataque Pablo Prigioni Defendido por Cook Sergi Vidal Se juega al triple Ahora no Se queda muy corto Ola para Unicaja Pero super activo Vidal Desde que ha salido Ya dos triples Que ha tirado Dos rebotes Que ha cogido Ha conseguido Una canasta Pablo Prigioni Ha recuperado La bola En el saque Como siempre El más listo De la clase Pablo Prigioni Cook Para Endon Canasta de Endon Toma y daca Constante Que final Nos espera Pepo Muy buen trabajo También en la división Ahora Y viendo el hombre libre Constantemente Vidal Prigioni El triple La tocó Cook La salva Splitter Vidal Quedan 10 segundos Y viendo ya Bloqueo Continuación Falta De Carlos Jiménez Se tuvo que meter ahí Carlos en la ayuda Porque había mucha ventaja De Vidal Mediante ese Bloqueo Que no fue No fue ni bloqueo Puesto que se fue Por el lado contrario Donde estaba el bloqueador Lo copia la bola Cook Canasta Para Chile Omar Cook Muy rápido En la línea de pase También Eso ocurre Cuando el bloqueo Es deficiente Y simplemente Ya puedes pasar Y vas a la línea de pase ¿No? Prigioni Otro De nuevo De nuevo el contraataque De Unicaja Puesto el pie Vidal Le decían Donpe Arriba Arriba Sería hacer Un aliopendón Evitaría Evitaría el pie ¿Verdad? Vuelve Wels Que ha descansado Exactamente Diez segundos Y se ha retirado Carlos Jiménez Y ahora Tiempo de descanso Para Pablo Prigioni Biosky Entra por él Línea de fondo Ojo Que la cuenta Corría Jerry Wels Defendido por Pete Michael Hay flip Que como vemos Cuando le defiende Un hombre alto 7 puntos Juega muy abierto Y O tiene tiro de 3 O penetración Aprovechándose De su velocidad Y su habilidad En el salto Lleva 7 de 8 En lanzamientos De 2 Unicaja De Málaga Media vuelta De Pete Michael Canasta de Pete Muy buen juego En el poste bajo Jugando de 3 Trata de dar una ventaja Y después Hace los tiros cortos Muy seguros Cook Vamos a entrar A los 3 últimos minutos El triple de Cook No Pete Michael Para Sergi Vidal Que ya está En el otro lado Y mira Pone la mano Haisley Recupera otra nueva Bola Unicaja de Málaga Que lleva 6 ya En este primer cuarto El triple de Berni No Revolte para McDonnell Sí, pero este A ver El balón que Que le interceptaron Ahí A Vidal Son de los que Se pueden perder Porque tú Vas corriendo En pocos segundos Ves una opción La empleas Y para adelante ¿No? Hay falta ahora De Pony Fasendón En la defensa Sobre Thiago Splitter La primera En don Y Thiago Splitter Precisamente Que es el jugador De Tau Que se sienta Y ha entrado Teletovic Se ajustan un poquito Más las parejas Ahora de los interiores ¿No? Alero, pivot Y jugador interior ¿No? Iliepski Se juega el triple Se juega el triple Iliepski Se sale el triple Iliepski Se salió Se salió de dentro El triple Iliepski No solo de estatura Sino de envergadura Porque en don Tiene unos brazos Tremendos No entra esa acción De Pint Michael De bote para Unicaja 17-14 Alio No, muy complicado La bola para Unicaja Ha estado Tento MacDonald ahí Para evitar La recepción Se conocen muchísimo Estos dos equipos Bueno, hoy en día Pepo Casi todos los equipos ACV se conocen Sin duda La labor de los entrenadores Ayudantes De los asistentes Es brutal Con un vídeo en las manos Por eso cada vez Se hace más importante La interpretación Que se haga Pues a flor de piel La misma cancha Hay que vivir el directo Exactamente Jerry Welch Para Omar Kuk 10 segundos de posesión Minuto y medio Para el final del primer cuarto Kuk se juega el triple El tapón Iliepski 3 segundos de posesión Germán Gabriel No En don No Vidal Vidal cerrando el rebote Perfectamente No Alemiterio Falta Ojo Que se nos queda Un árbitro por delante Ha caído encima De un compañero Del diario As Ricardo Espero que no le haya Chulado Y bueno Al uno Y al otro Claro Ha ido Falta De Jerry Welch Koyalievski Segunda Del checo Jerry Welch Diretovich A punto de recuperar Unicaja 12 segundos Teletovic Canasta de Teletovic Que mano tiene A uno Se coloca El tau Estaba mirando Hacia la línea De fondo Se colocó Bien los pies Y que bien Sacó ese tiro Bernie A punto de perderla Se tira Bernie Pone la mano McDonald Ahí va McDonald Llevándola contra McDonald Vidal Y Lievski En la esquina Salameterio No, no, no Porque él iba al rebote Él mismo se ha ido Al rebote enseguida Se dio cuenta De que él iba a quedar corta Y que además Existía posibilidades De que el balón Al quedar corto Volviese hacia el lado De donde fue tirado Y fue rápido Al rebote Perdió la bola ahora Entre Kukiendon No han visto El pase correcto O al menos Ha sido muy Precipitado Mira como se coloca Que bien coloca El brazo Que buen gesto De tiro tiene Ha entrado Gómez Porque me decía El primer día Es un jugador En todo terreno De esta Liga Ha estado en Lugo Hasta en Valladolid Pero concretamente Está en su primera copa Del reto No, dicen los árbitros Que había tocado Tablero Dicen los árbitros Que había tocado El tablero Pues se la pilló Arribita, arribita Vamos a ver Sí, toca tablero Sí, sí Sí, sí Toca tablero Esa es canasta Se pone por delante El tau 17-18 Últimos segundos Del primer cuarto Ahí está el francés Gomis El parcial 0-6 Para el tau Se hace un lío Gomis Kuk en el triple No, no, no Se acaba el primer cuarto Aquí en Madrid En la final De la Copa del Rey Unicaja 17 Tau 18 Auténtica responsabilidad San Miguel 0-0 Tu responsabilidad Te pide auténtica 0-0 Menos CO2 Más oxígeno Fiat La marca con la media de emisiones Más baja de Europa Nuevo Fiat 500 Por 10.990 euros Menos Es mejor Va a ser impactante Van a marcar la diferencia Son una pasada Son súper Son súper Segundo Siempre Llega la vista Son el futuro Mientras el fondo Va a ser un truco Ey Deje en black Te hago un poquito Chis Chis ¿Todo? 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 Menos consumo Más dinero Nuevo Fiat 500 Con el camino De 190 euros Y ahora Sigue Menos ¿Todo? Sí ¿Todo? 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 Todo? La idea es que, en el final, quería comentarnos la oportunidad de poder explicar a los cargos. Es una oportunidad que la gente también para nosotros, en nuestra región, en su trabajo. Los que se pueden equivocar en el baguncio son entrenadores, árbitros y jugadores. Y si no sé qué ordenes. Pero que ni los jueves, ¿no? Que ni los jueves, ¿no? Que ni los jueves, exactamente. No lo que puede sacar. Los tres son deportistas y tienen que entender que el sector es normalizar. Y que si tú no te acuerdas de esta forma, también vamos a utilizarlo. Pero que normalizamos que sea más la ciudad de la ciudad. No, y sobre todo aprendes a entenderlos, también. Tu forma de pensar, tu forma de vivir el partido. Lo que se podría decir. El ánimo, el xe, gracias por decirlo. Ha notado el triple, comis. Veinte, diez y ocho. Se vuelva por el por delante de Unicata. Bandonas. Final. Apuntamiento de la barata. Otro segundo. Bloqueo, continuación. Recuperador. Hay falta. No tenemos muchas aportes de que se sabe, si justo aunque haya relanzado el dolor, no puede estar a la vista porque ya está visto la ronda. Tienes horas recuperadas en casa. En once minutos. Sí, señor. Gracias, a unas por minutos. Asegúmos contra uno, sin ayuda, se aseguraremos también. Ha recuperado mucho valor. Com49, tanto aliento de Com9, Tom... 2 más 1 para Pony Fasentón 22 y 18 más 4 2 más 1 2 más 1 2 más 1 2 más 1 Ahora recinto justo a mi imagen del partido, tiene que irme, con mi, en dos, ya que me la puedo ver si es un poco cortado, ¿no? Me parecía que el tiro de vida era fácil, pero hasta la velocidad que va en esta parada, hay que irnos. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Estamos hablando de que el ubicante tiene 6 de la ciudad de Valencia. Pero claro, han recuperado 8, lo cual, ese tipo le contiene. ¡Wow! ¡Acaa! ¡Que llamo! ¡Es triste! ¡Es buen movimiento de pista! ¡Es normal! ¡Ya oye! ¡Aquí lo flaquee dentro de la zona de Punto Balea y esos movimientos de pie! ¡Papá! ¡Conocič! ¡Es直is! ¡No! ¡No! ¡Es larga! ¡Es normal! ¡Plata! ¡Es normal! ¡Si! ¡Es normal! ¡Es normal! ¡Es normal! ¡Es normal! ¡Estoy subiendo. No, 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 no. 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 Teletović, 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 triple, triple, triple de Teletović. Teletović. Teletović, 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 Teletović. No, 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 no. No, 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 no se va a enterar triple de teletovic ahora no demasiado rápido ecuador del segundo cuarto 28 31 herman hay falta no vale la acción y después volvió a pivotar y a al que lecciona ahora mismo con esa forma tan especial que tiene el que lecciona está preparado geislip que creo que entrará por germán no seguramente sí ha entrado todavía barack tiene que encargarse de la defensa de archival que está ganando muchísimo mejor la posición en el interior tanto con vamos sin balón pero también jugando en cortes barack es un jugador no sólo por la altura y la envergadura sino también por el peso que tiene que le va a resultar más difícil de mover a archival nueve de diez en tiros libres unicaja llega el tau sorprendentemente sólo un tiro libre tirado y metido por cierto barack falta y se la venta a jiri waltz la tercera eh sí 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 se lamenta de haber metido la mano mira nada más pitársela está ya no sabe que es la tercera y estamos todavía en el segundo cuarto tiros libres para igorrakochevic todavía no se ha estrenado en este partido ahí va raco anota el primero ante el barça 27 puntos y en el último partido de liga ante unicaja 37 puntos de momento es el récord en la liga cb os decía al principio que los únicos jugadores que ganaron la copa del rey la última copa del rey del unicaja fueron Berni y Carlos bueno pues ahora mismo están preparados para jugar llega el tirigüez ya por el acopio de falta se tiene que ir al banquillo nunca a descansar un poco bueno bueno unicaja 4'37 para llegar al descanso cabezas archival cabezas archival mira con la envergadura que tiene ya no le es tan fácil buscar 3 segundos de posesión tiene que tirar no vale no vale dicen los árbitros que no valen espera 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 si porque te haga que no vale vale tenía alguna duda pero que la han solventado y en un instante la mitad del pabellón que jaleaba en plan positivo y en plan negativo al revés aquí la risa va por barrios según se va sucediendo a la jugada la zona de Carlos yo lo llamo porque cuando Carlos Jiménez está en la cancha utiliza ahí la cabecera situación de 3-2 él va a defender tanto a los hombres de cabecera o seguirá los pivots cuando el balón entre en el lateral si cuando el balón va hacia la línea de fondo se pondrá en el medio y la convertirá en 1-2-3 Carlos cabezas está con Pete Michael sigue Carlos 6-lip el triple y otra falta de 3 de 3 segunda que comenten sobre Hadley que está jugando particularmente alejado estando Carlos Jiménez y archival son los jugadores que ocupan las posiciones interiores y entonces Hadley está jugando más en la línea de 6-25 con lo cual si su hombre tiene que ayudar a los hombres altos pues llega tarde y comete esta espalda y decía que el aficionado de Europa Corea MVP para Hadley y es que la verdad es que en esta Copa del Rey se está saliendo mira Hadley 22 puntos en cuartos 15 en las semis hoy lleva 8 9 perdón y le falta un tiro libre la cara de Dusko va con el tercero Hazelip la nota 35-33 2 arriba Unicaja que bonita final estamos viendo si señor de poder a poder Tomás Yaka constante que más tópicos se pueden decir de esto Teletovic en el triple 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 magnífico Teletovic ha ido a buscar Teletovic el lado de la zona que estaba defendido por el jugador más bajo y claro con la distancia y la velocidad con la que saca el balón sobre todo la altura no se ha podido hacer ese lanzamiento triple 12 puntos Teletovic máximo anotor del partido 10 Faselip Bernie Archival Jiménez Faselip bueno bonito 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 feliz tiempo muerto en la final de la Copa del Rey de Madrid ahí está Hazelip 12 puntos Hazelip auténtica responsabilidad San Miguel 00 tu responsabilidad te pide auténtica 00 este año las reglas del juego siguen siendo las mismas pero en el mundo de los seguros ya no AXA reinventando los seguros menos consumo más kilómetros nuevo Fiat Punto por 8.990 euros y ahora sin intereses va a ser impactante van a marcar la diferencia son una pasada son súper rápidos son precisos seguros siempre llegan a tiempo sale el futuro y dentro de poco van a ser los mejores de Europa de algo mágico soy todos los que hacemos posible la ACB la competición española que sorprende al mundo Orange patrocina la ACB para que tú también seas parte de ella Orange juntos hacemos más ahora no ahora no bueno también puede alguno alguno puede fallar lleva 3 de 5 y lleva 3 de 5 11 puntos Teletovic como así lo están haciendo y ya la zona sale mucho más efectiva como tú quieres además a vista está o sea estaba ella cuando se pusieron en zona estaba un y caja por por debajo y ahora va un punto por encima Raco Teletovic no rebote para Archival ahora es triples de cabezas triples de cabezas triples de cabezas ahí va Raco canasta de Raco esa división empieza a ser peligrosa esa división ya empieza a ser peligrosa porque abre líneas de pase y ese camino que ha tenido también que ha tenido que encontrarlo pero ha sido bueno a cerrar 4 puntos primera canasta en juego de Raco el triple de cabezas no rebote para Raco ahí falta el Carlos Jiménez el contraataque se para se para puro estilo epilocía los contraataques se paraba se anotaba el triple Carlos Cabezas y otro Carlos Jiménez ha hecho falta personal es la segunda de Carlos Jiménez anota el tiro libre Raco por cierto que antes se hablaba de médicos por cierto que antes se hablaba de médicos me ha llegado un par de mensajes de dos delegados de equipo de ACB que también me dicen que ellos también trabajan mucho y muy bien es que si no me matan como no lo diga de verdad queda mucha liga todavía pero bueno dentro de lo que podíamos considerar personal técnico y ya que se den todo por englobado pero es que están a todos Fernando ya ya dejas uno de nombrar seguramente habrá sido Pepe Blanco vamos a entrar en último minuto Archibald Romín partido empatado a 40 Baisley ahora ha hecho sitio suficiente ha echado un poquito carlos para atrás y ha tenido espacio para lanzarlo lleva 14 puntitos es el máximo anotador ahora mismo del partido y un 57 de 7 4 de triples hay dobles manejo por acompañar le han picado manejo y tiempo muerto vemos ahí el 4 de 7 triples para Teletovic el corazón de los hombres se mueve de forma involuntaria los pulmones se llenan y vacían del aire sin que nadie pueda evitarlo tu cuerpo te pertenece pertenece a quien lo hace funcionar toma Powerade y ayuda a tu cuerpo a llegar prueba también Powerade bajo en calorías Powerade Aqua Plus Dios he pillado el Plus paz y amor y el Plus para el salón ahora Digital Plus a mitad de precio durante medio año a una oferta así nadie dice que no alucinante tío Triaction si pega y repara todo tipo de materiales si resiste impactos y vibraciones si sella incluso superficies húmedas si con la revolucionaria tecnología MST para todo y en cualquier situación Triaction si porque ZEIS lo arregla todo ahí tenemos a Igor Rakosevic quedan 19 segundos 4 décimas Pepu hombre a hombre ¿no? decía ahí con el tiempo muerto sí cambia defensa individual porque ahora sí pueden existir algunas razones más para cambiar la defensa esto ha habido acierto en el lanzamiento y también una mejor movilidad por parte del Tau y además pidiendo brazos arriba cuando el balón llegue para interceptar tanto pases como poner dificultad en los tiros Rakosevic Pidal en el triple no Rakosevic hay falta le cae a Teletovic pues tiros sí libres ahí lo vemos sí la verdad es que la reo un empujón Pablo Prisiones lo está diciendo Teletovic ahora un buen empujón pero hacía todo archival también se echó un poquitito para adelante ¿no? entre un mucho que pones tú y un algo que pongo yo te va a caer la falta 10 libres para archival y a 6 puntos anota el primero pata 43 solo quedan 4 décimas sí ahí va con el segundo archival 8 puntos para archival uno arriba unicaja a ver qué hace Pablo Prisiones pues casi 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 se acaba la primera parte en la final de la copa del rey de Madrid 44 unicaja 43 tau cerámica ahí tenemos el resultado al descanso 44-33 en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid de momento las cosas no pueden estar más igualadas Pepo sí, sí iguales a todo ¿no? realmente es muy difícil pensar que haya unas grandes ventajas por cualquiera de los dos equipos entramos en la cuarta con una falta clara no podemos poner uno de los dos los árbitros también tienen su su tiempo para explicar las cosas está resultando entretenidismo porque estamos viendo a tres grandes equipos en la cancha ellos están haciendo un equipo ellos están constantemente apoyándose hemos visto antes hemos oído antes como hablaban de casi las ayudas que necesitaban en cada momento de sus sistemas hablan tácticamente conocimiento del juego y también conocimiento de su labor dentro de la cancha tres grandes equipos Arteaga, Martín, Pernán y Redondo los árbitros en el día de hoy que además nos ayudan a entender su forma de de ver el baloncesto que tiene que ser evidentemente una forma distinta como la de los jugadores incluso como la ven los entrenadores analizando cuestiones distintas pero es también un baloncesto que hay que verlo desde su prisma y desde sus ojos con lo cual qué buena idea lo de lo de que se puedan explicar dentro Bueno, pequeñas diferencias que hemos visto en las estadísticas tiros libres Unicaja 14 de 15 Tau Cerámica 5 de 5 en triples dos triples Unicaja 6 Tau Cerámica veíamos ahí también a los máximos anotadores cuando nosotros aprovechamos para decir que queremos más baloncesto más mates más helado ¿Qué quieres más? El primer helado verienda de Calice helados que ilusionan como nos ilusiona la segunda parte de la final de la Copa del Rey de Baloncesto momento importantísimo ahora los dos equipos han estado con intensidad pero no han demostrado la intensidad de otros partidos ahora es el momento de ponernos la cancha este es el cuarto Tercer cuarto vamos a 100% y el tercer cuarto al 110 El triple Cerci Vidal El triple El triple El triple El triple El triple ¿De qué partidazo Cerci Vidal? 10 puntos Otro candidato a la MVP 44 46 se pone por delante Tau Cabezas Verde Archival ve a la vuelta Archival no rebote para Splitter buen movimiento de Archival pero magnífica defensa de Splitter dejándole ese cuarto de metro medio metro para que no sepa por dónde le va a ir Rakosevic cortando no rebote para Splitter no todavía no ha notado Splitter en este partido y esto es noticia que está muy caro el meter una canasta ahí dentro de la zona cerca del semicírculo de la falta de ataque recupera el Tau Brigioni ha quedado sin bote dejaba para Splitter Viral Brigioni Splitter ahora sí ahora parece que el brasileño se la va a jugar muy lejos línea de fondo se lleva el tapón de Archival gran defensa ha aguantado muy bien primero por fuerza tanto como que ha pedido el cambio sí y después hay falta ahora de Splitter sobre Faisley no no la verdad es que el trabajo ha sido extraordinario también en esa defensa ha aguantado bien con el cuerpo y después ha salido como puntea en el tiro pide el cambio Archival pero también se va Splitter ¿sí? sí, sí parece que no se encuentra del todo bien en sus movimientos está quizá un poquito más cansado es muy importante ahora y sobre todo también la incorporación al juego de Rakotchevik hemos visto también en sistemas anteriores donde están buscando colocando los extraordinarios bloqueos que suele colocar Tau para que su hombre más anotador pueda recibir con facilidad en muchas ocasiones dos bloqueos para que pueda elegir cualquiera de nuestros lados 13 puntos que después después de jugar un torneo como este el Tau dos partidos en tres días Unicaja dos partidos en dos días un hueso duro como es este con la intensidad con la que juegan los dos equipos es para estar auténticamente reventado en esta altura de partido McDonald Vidal Rakotchevik McDonald no hay falta rebote para el dog Jerry Wells está mintiéndose al suelo ahora Arteaga le dice a Ivanovic que sí hombre que ya la había pitado que ya la había pitado y que lo pita y que lo pita él así yo lo pita muy terquita pito yo déjame hacer algo por mí mismo 46-46 Brigioni para Vidal Rakotchevik saliendo del bloqueo ahí va el Serbio para McDonald que buena asistencia en dos ocasiones lo han intentado buenas ventajas porque Rakotchevik puede ir al aro pero sabe que van a saltarle inmediatamente lo que hace es habilitar a McDonald en dos ocasiones seguidas es que además en la Unicaja se tiene muy sabido en los sistemas saben que ese bloqueo el momento que llega le tiene que salir le salió en don quizás demasiado pronto ahí está en don y entonces le dio tiempo a percibir eso va a comer a la bola Pablo Brigioni y Vidal acabando el contraataque Serdi Vidal como solo él lo sabe hacer qué velocidad qué velocidad 46-50 Bernie qué partidazo para hacer una final nadie se está dejando nada en el banquillo ni en el quintero cabezas lanzamiento de cabezas no el rebote para Pablo Brigioni ahí va Racco que con estos dos equipos en el momento en que decidas ganas a Racco con gol carcial 2-9 en este cuarto parar un poquitito el ritmo para respirar dos veces se te van en el marcador sin duda 6 de ventaja 0-6 también el parcial en don qué clave es el inicio del tercer cuarto en todos los partidos dificultades ahora para el Municaja no consigue jugar lo suficientemente agresivo no ha podido sacar ni siquiera las faltas que ha sacado los dos primeros cuartos va a recuperar la bola de Teletovic no rebote para Haysley le pide calma Brigioni a su compañero Teletovic hace lo mismo Ivanovic cabezas Cerni muy arriesgado pero hay falta de Pablo Brigioni si si le ha tratado hacer la ayuda del lado contrario y bueno no tenía más remedio que empujarle no hombre tan grande se queja diciendo que no la había agarrado ni la había tocado pero ahí vemos como estaba tanto es así que se había ido el balón fuera y seguía empujando para atrás ya protestando la falta y seguía reculando y echándole 46-52 segunda de Pablo Prigioni intenso en todo también Prigioni es el que marca el ritmo de todo en dos cinco cinco y media para el final del tercer cuarto 46-52 seis arriba Baskonia ahí está Cook en dos Hayslip uno contra uno lanzamiento de Hayslip no rebote para Racco está atascado Unicata sí atascado virtuja la defensa de que le está poniendo el tau a la intensidad McDonald Racco mira el crono hay falta en todo digamos que la Unicata está recibiendo un poquito de su propia medicina de marcar un ritmo muy alto los dos primeros cuartos y subirlo incluso en el tercero claro y ahora mismo pues el que está llevando la iniciativa completamente en ataque es Tau porque está jugando con muchísimo más velocidad y no solamente en toda la cancha sino en el cinco contra cinco en ese dos contra dos que está demostrando Raccochevic con sus compañeros constantemente tercera ecuador del tercer cuarto es el momento de Racco y Lietzky Wilmer Donald no rebote para Haisley 46-52 sigue ese marcador Cook Comis deja para Cook el triple rebote para Comis el más bajito no recibe Haisley ve hasta ahora Teletovic sobre él intentando que no reciba que no tenga él la bola es muy bonita la lucha que tienen estos dos jugadores ha pedido el cambio Jerry Wells Haisley hay falta no de tiros sino antes y se va a ir Jerry Wells que había pedido el cambio exhausto sale Carlos que me ves y mira cambio no estaba Teletovic sobre Haisley y ya ha tenido una acción positiva ahora es cuando nos damos cuenta de lo grandes que son estos dos equipos que están enfrentando se necesita todos Wells y otros más que están realmente pues cansados en ese trabajo que han hecho durante 3-4 minutos porque es de una intensidad brutal la necesidad que tienen de todos absolutamente todos son importantes en este partido vaya Cook y de Cook con el balón dejando para Tomis dejando para Tom dejando para Tom dejando para Tom dejando 2 más 1 con y pase Tom ahora lo han encontrado por pura velocidad un trabajo bueno de Cook una continuación para la entrada de Comis y por supuesto hombre que está esperando línea en fondo para rematar 9 puntos Bonifat en Tom 5 rebotes el senegalés con pasaporte alemán de Unicaja tiro libre adicional 16 de 17 en tiros libres Unicaja anota el primero y el único 17 de 18 un detallito mirar ahí en estos momentos se ha dirigido a Robert Archival le ha traído una pizarra y le está explicando una jugada en concreto está dedicando estos segundos exclusivamente a Robert Archival no veo nada desde aquí pero si me os cuento quitando el lanzamiento Racco se ha dividido en el triple no rebote para Hazelip pues mira ya se ha rehecho el Unicaja y además se ha rehecho en base a el juego preconcebido no nos sale vamos a la iniciativa individual el triple Racco triple 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 otra vez contra una zona 3 Carlos en la esquina pero ha salido Racco al lado del don donde tenía que salir quizá mucho más siempre van a ir a buscar esa zona las esquinas que pueden ser un poquito más débil esa 3-2 lleva 11 puntos Raccochevich ahora comete su primera falta personal está en 8 de 21 en triple ha lanzado 21 triple 2 de 15 Unicaja tiros libres para Gomis no segundo error en los tiros libres de Unicaja Racco con mucho menos tiros libres pero 100% está en 5 de 5 Racco 18 de 20 en tiros libres Unicaja 52 55 Vidal Teletovic Teletovic en el triple 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 Teletovic 5 de 9 17 puntos tiempo muerto como está Teletovic San Miguel 0-0 Manzana Auténtica 0-0 con un punto diferente de Manzana Este año las reglas del juego siguen siendo las mismas pero en el mundo de los seguros ya no AXA reinventando los seguros sale futuro y dentro de poco van a ser los mejores de Europa hey ¿y qué habláis? de algo mágico menos CO2 más oxígeno Fiat la marca con la media de emisiones más baja de Europa nuevo Fiat 500 por 10.990 euros menos es mejor auténtica responsabilidad auténtica responsabilidad San Miguel 0-0 tu responsabilidad te pide auténtica 0-0 va a poner la bola en juego unica caja de Málaga cierre de aficiones ahora que virtudes todo el pabellón en pie además está el lado verde y el lado azul grano está muy cerquita pero bonito lo llevamos diciendo toda la copa el rey siempre con deportividad nunca con accidentes voy a retirar por tanto la palabra guerra no sé oiga dime, dime no, le hemos preguntado al doctor Montaño si le pasa algo a Kelati porque no os habéis dado cuenta que no ha jugado nada en todo el partido no se ha dicho que lo que al tener más minutos Carlos Cabezas pues Aguito considera que Kelati pues no juegue tanto en este caso nada defensa súper agresiva de Kuk y Lieski buscando la falta la segunda de Kuk ha vuelto a cambiar la defensa a Unicaja porque antes ha conseguido otro triple de Teletovic cuando el balón llega a la esquina Carlos Jiménez tiene que bajar al centro de la zona y una rápida circulación le permitía el tiro triple con posibilidades y la posición de Carlos el triple de Rako no entra se lamenta Igor Rakotevic 54-58 Jerry Welch Endone defendido por Will Mc Donald ahí está de nuevo Endone pasos pasos sí se levanta sí virtudes vuelve Splitter vuelve Pete Michael le premia y Mc Donald y Sergi Vilas se sientan perdona Pepe veamos ahí la repetición los pasos claros sí que premia una buena defensa de Mc Donald con un ratito de descanso de banquillo es cierto y sobre todo porque entra Splitter para redoblar el trabajo sobre los interiores últimos dos minutos 54-58 4 arriba Baskonia forzadísimo ahora son los primeros puntos de Thiago Splitter que tiene que intentar entrar en juego claramente y lo ha hecho con un rebote de ataque y probablemente en la siguiente irán a buscarle más en el poste debajo a él Domés Cacely muy cortado Cacely fue a por Splitter intentando sacar la falta y la verdad es que buena defensa de Splitter dobles dobles sí manejo vamos a ver ahí aguantó el balón sobre todo poniendo la mano muy por debajo entonces eso ya es síntoma para los árbitros de pitar esa cosa bueno ya ha vuelto a hacer Gvidal ese sentado Rakosevic un poco cansadito la verdad push Endov se juega el triple Endov no rebote para David Michael vamos a entrar en el último minuto fíjate que parcial que estadística perdón 2 de 16 en triples unicaja Splitter se lleva el tapón del top Splitter el top es muy alto y mucho mucha largura de brazos con lo cual se hace de noche cada vez que estás ahí y él está perdida 40 segundos para acabar el tercer cuarto 6 de ventaja Tau Cook Endov falta Splitter a los tiros libres tiene dos faltas unicaja y cinco en Tau y esta es la tercera de Splitter de Tiago Splitter se anota el tiro libre y los dos tiros libres Bonifaz en top el segundo concretamente será el banquillo entrará Robert Archival entiendes de lo que hace porque te repito que ahí te ha estado varios segundos con él y utilizándole muchas cosas a él personalmente ahora vamos al detalle está viendo ahora mismo la cara de Giri Wells que acaba de ir al banquillo y está completamente vacío lo deja todo en el campo ahora recuperarse rápido la preparación física hará lo suyo se recuperará y volverá a vaciarse cuando salga otra vez a pista 13 puntos en Don se va al banquillo con 14 de valoración Frigioni interpretando leyendo el juego Pete Michael se ha quedado con Archival ahí va Pete Michael Pablo Frigioni qué buena cinta qué buena cinta luego el lanzamiento no fue tan bueno el rebote lo lucha Sergio Vidal que lo lleva Omar que se va a pagar muy rápido de pies y de manos y muy potente de tobillos y de piernas porque levanta menos que la sombra un guay mira como se la ha machacado pedí algún segundo más Dusko Ivanovic Dusko Ivanovic en el tiempo muerto que ha pedido algún segundo más para jugar los presentamos los presentamos en las batallas de la Comunidad de Madrid la colección oficial de Infeiting Park ACB 0-0-9 la colección de Madrid donde podéis encontrar cómo lo mejor de ACB saca saca saque a baron Claro saca a baron las tarjetas de tiempo de las prisiones hay dos segundos o no hay más hay dos tortes no el servicio hay tortes aquí no son tres siete tres siete No, 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 no. Siento que no haya falta, que no haya nada, porque tenemos para revisar. Oye, 3.7 damos mucho. Y me imagino que utilizarán también esa opción, ¿no? De cualquier forma. van a iniciar con un corte 3-0-7 han subido y buscar quizá también el posible lanzamiento ahí va a haber Satelletovic Vidal pues entraba entraba la bola pero estuvo fuera de tiempo se acaba el tercer cuarto 57 unicaja 60 Tauzeránica y vemos el reloj estaba a cero el marcador iluminado claramente fuera de tiempo San Miguel 0-0 Manzana auténtica 0-0 con un punto diferente de Manzana menos consumo más kilómetros nuevo Fiat Punto por 8.990 euros y ahora sin intereses Renfe ha puesto en marcha el proyecto Un Tren de Valores para un mundo mejor gracias a él y al apoyo de todos se podrán llevar a cabo 12 iniciativas solidarias para conseguir que mucha gente en muchas partes del planeta mejoren su calidad de vida sube a este tren solidario no lo dejes escapar envía valores al 5453 y colabora auténtica responsabilidad San Miguel 0-0 tu responsabilidad te pide auténtica 0-0 ahí tenemos el resultado 10 minutos por delante 10 minutos para saber quién se va a llevar la copa del rey en esta su edición número 73 en este año 2009 será el Basconia será el Tao podría ser su sexta será Unicaja podría ser su segunda 10 minutos de baloncesto para saberlo juega Omar Cook ha salido Unicaja con Cook Gomis Jiménez Faislip y Archival ahí está Gomis el bate de Archival no le puedes dejar solo no puedes ir a la ayuda demasiado pronto en la velocidad la velocidad de Gomis para jugar hacia el aro y da igual el fallo porque siempre va a aproximarse el hombre grande que está en el lado contrario Big Michael no el rebote para Gomis la pedía insistentemente Haislip media vuelta de Haislip ganasta de Haislip se pone por delante uno arriba Unicaja y el partido de Unicaja pidiendo todo el ánimo del mundo a los más de los 1500 aficionados que han venido desde Málaga 2 a 1 2 más 1 como está Sergi Vidal 18 de valoración 14 puntos Vidal cuando empiezan a fallar un poquito las piernas es normal la gente necesita buena recuperación y están recuperando pero los que están más frescos por así decirlo tienen velocidad en las piernas como Sergi Vidal como Gomis son capaces de buscar la penetración tanto para hacer una bandeja magnífica como la que ha hecho ahora Vidal o para doblar a sus compañeros que mira Vidal 15 puntos perdón 3 rebotes 3 asistencias 4 faltas recibidas los razones le gritan lo de MVP Haislip en el triple no rebote para Pete Michael está intentando entrar en juego Haislip por supuesto lógicamente porque primero su equipo lo necesita y él anímicamente también necesita llegar a un buen final de partido Vidal Sergi Vidal Pablo Prigioni de nuevo Splitter ha habido muchas manos por ahí sí y una le ha tocado en la mano a ver a quién le cae a Carlos creo al 20 sí Jiménez es que Archival lo estaba mirando también al colegiado pero no finalmente a Jiménez ahí fue de cualquiera de los tres que estaban ahí podía ser anota el tiro libre Thiago Splitter 3 puntos para Thiago 61-64 3 de ventaja para el Tao sí que fruto de ahí va a decir de la buena defensa del unicaja que impide que entren los pibos en juego que haya mucho juego interior ahí está la diferencia de tiros libres 22 que ha tirado el unicaja con 19 metidos y 8 de 8 del caos Hous Haislip 8 segundos de posesión media vuelta de Haislip no rebote para Archival Jiménez Cook Bernie el triple de Bernie triple 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 de Bernie tocándose la orejilla buena circulación después del rebote sí hasta encontrar al hombre libre Thiago Splitter qué bien ahora Thiago qué bien Thiago velocidad pies rapidísimo recepción y a por el aro sí sí 3 arriba Baskonia 3 arriba el tau se nota que no se puede ir de esta final sin hacer algo importante el triple el triple 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 Leo Marco otra vez el partido próxima técnica Pablo Prigioni Splitter Pablo Splitter Raco Kate Michael falta empieza a endurecer el juego nos acercamos al final entrada de Raco se hace la esponja absorbe a toda la defensa y tiene la virtud de ver al hombre que entra pero hay salidas y están preparados además se van acercando para que tenga el paso un poquito más sencillo siempre hay alguien dispuesto de ayudarse también en el tau lo hemos visto en Unicaja anteriormente y ahora en este caso en el tau saben que van a atascarse el camino hacia el aro que se va a apagar la luz y que tendrán que soltarla iba a decir que es la cuarta falta personal de Unicaja en este último cuarto ninguna por ahora lleva al tau y la cuarta también de Jiménez 67-69 Jerry Welch dos arriba tau Jerry Welch Cubs por el interior para Robert Archival media vuelta de Archival no el rebote el rebote lo tocó Archival los tres hombres más grandes en el rebote pero no lo han podido conseguir trabajo de juego libre como está haciendo ahora para buscar el balón interior para dejar aclarar aclarar al pivot y dejarle jugar uno contra uno voy a Flipp Michael Pablo Prigioni Thiago Splitter De Leto Bicho en el triple ojo, ojo, ojo vale, 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 vale vale, vale el triple y hay falta personal sobre Rako ahí lo vamos a ver el Gaislip sobre Rako y vale el triple han cambiado el bloqueo habitual normalmente Teletovic para Rakochivik la sorpresa es Rakochivik pone el bloqueo para Teletovic y un gran lanzamiento falta de tiro a ver, a ver, ahí están diciendo Rakochivik está diciendo a ver, a ver, a ver, a ver, a ver sigue, 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 sigue muy bien en ataque intentándolo cada vez lleva 21 de valoración con Archival 9 rebotes 9 rebotes 12 puntos y ahí están diciendo Ojo eh, ya no entramos a funcionar en esa situación, situación clara también, muy muy clara. Buena ayuda aquí con el tirador, porque yo me fui al revés, yo pensé que el tío hacía el bloqueo y el otro, ¿vale? Venga, señal. Ahora ha sido... Ganasta, ganasta raconté. ¡Gabriel! ¡Sale un paso por detrás con él! ¡Un paso y síguelo! ¡Sus bloquea con Gabriel! ¡Cambio! Si se mete abajo, vamos, dentro de la línea de fondo, rápido, 2 contra 1. No tenemos ninguna falta, vamos a ver. Si se mete dentro, la línea de fondo, llegado, 2 contra 1, y después por el lado. ¡Eh, eh, eh! Escuchamos a los árbitros, a los entrenadores, a Pepu, a Fernando. 69, 77, gente que salve de baloncesto. El parcial 2, 10. 5, 45 para el final. Fue a Derni, hay falta. De Racco. No es de tiro. No, no, segunda No, no, pero que no era acción de tiro Ya, 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 no, 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 pero segunda del tau Que a esta es la altura del partido y con la intensidad que se está jugando Juega Cook, Archival Berni, Cook 8 de ventaja es la máxima diferencia que ha tenido el tau También tuvo más 8 al inicio del partido Unicaja Falta de Racco Lo veía Cook que estaba defendido por Rakosevic Y mandó a todos fuera para atacar Y ahora Racco se va al banquillo Tiene 3 faltas personales Y les dio a su entrador No, 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 no me quites, no me quites Se ha puesto una carita Ya descansó bastante antes, ¿no? El primer cuarto, creo El primer segundo Berni jugando dentro para Germán Gabriel que estaba con... Sergi Vidal saca la falta personal, Archival de tiros Bueno, han sacado 3 faltas, tienen que aproximarse mucho más También tau está jugando con esa acción Bueno, antes una falta que una canasta sencilla Lógicamente Y, bueno, poco tiempo ha estado Raccoche de fuera, ¿no? Sí, porque ya está otra vez en la cancha Y ahora se sienta... Es simplemente para... Colocar las ideas Y nada, y los coban, o ves, le decía Pues por qué Tira o lejos para Archival Que está haciendo un auténtico partidazo 23 de valoración Pero atención porque Robert Archival En las semifinales Jugadas entre el Unicaja Y el MBT Estudiantes Ya se fue hasta los 28 de valoración 14 puntos 9 rebotes para Archival 71, 77 6 de ventaja para Gasconia Deletovic Splitter Buscando y forzando Splitter Como entra la rebote de Pete Michael Pete Michael, como ha entrado por la línea de fondo Donde normalmente es muy difícil Que entre la gente que pueda escoger el rebote Falta de Teletovic Y qué brinco pegó para cogerlo ahí arriba Las instrucciones parecen muy claras La recepción de Splitter El juego de uno contra uno Vamos a por el aro Y entra nadie Muy claro Ahí está la acción que estáis hablando Fernando Pepus Sí Tercera de Teletovic Cuarta equipo Por tanto ya los dos en bonus Ecuador del último cuarto Menos de 5 minutos para saber Quién va a ganar esta Copa del Rey Gomis Anota Gomis 73, 79 Presiona toda la pista Aunque tímidamente Unicaja Pete Michael Splitter Racco Debajo a Racco El triple de Racco No Rebote para Archival Así aquí va 11 de 26 en triple estado 4 de 19 Unicaja Capón de Splitter Qué caro está meterse ahí En la zona de influencia de los tibos Y ahora como decías tú el otro día Fernando Cada canasta Cada opción Que impide la canasta del equipo rival Pero tú de una como esta Se celebra como un gol Como decías tú el otro día En los banquillos Sí, sí Y entre el público también Sí, era curioso Porque hace un momento estaba McDonald's Con la toalla al aire Dirigiendo esa afición Para que animaran Vaya Gomis Cuatro minutos Gomis No Vaya salto de Haysley Pero la bola es para Teletovic Últimos cuatro minutos Bueno, bueno, bueno 73-79 Splitter Big Michael Trigioni Ataque Falta, falta Defensa De Archibald Sí Ordenes clarísimas El balón tiene que pasar por Splitter Siguen buscándole Y Trigioni que viene constantemente al banquillo a pedir agua Y el diálogo entre Archibald y Arteaga Tiros libres Para Thiago Splitter Hoy lleva seis puntos Cinco rebotes Cuatro de ellos en ataque La nota Y le han hecho cuatro faltas Bueno, hay un hombre en el banquillo del Que está ahora en el 60 En el banquillo del tal Que lo pasa fatal Es Iliesky Se tapa con los ojos Con la toalla Bueno No lo podéis ni imaginar Segundo de Splitter También la nota 73-81 Se mantienen los ocho De ventaja para el Tau Gomis Heyslip Gomis Archibald Heyslip Siete segundos Falta De Teletovic Siguen sacando faltas No canastas Ahí lo vemos La falta personal de Teletovic La cuarta Que es muy difícil Jugarle con fuerza a un hombre Con esa rapidez Y esa capacidad de movimiento Nota Heyslip 17 puntos Heyslip Está llegando también el momento Para el Tau No parece Si se mantiene esta diferencia De tratar de Bueno De Relentizar muchísimo más Su juego Pero eso sin dejar de atacar Porque entonces no puede ser también Algo que vaya en su contra ¿No? Sí Lo que hará será Subir el balón muy rápido Y una vez aquí Elaborar los sistemas mucho más Pero como se quede Con un ubicaje En su parte del campo No y sobre todo Si aquí se deja de atacar Se deja de atacar Ya por el lado San Miguel 00 Manzana Auténtica 00 Con un punto diferente De Manzana Este año Las reglas del juego Siguen siendo las mismas Pero en el mundo De los seguros Ya no AXA Reinventando los seguros Soy todos los que Hacemos posible la ACB La competición española Que sorprende al mundo Orange Patrocina la ACB Para que tú también Seas parte de ella Orange Juntos hacemos más Menos CO2 Más oxígeno Fiat La marca con la media De emisiones Más baja de Europa Nuevo Fiat 500 Por 10.990 euros Menos Es mejor Auténtica responsabilidad San Miguel 00 Tu responsabilidad Te pide auténtica 00 Privata y Sónica Único 3.27 Nos acercamos Al desenlace final Y vamos aquí en Madrid Jugando desde el jueves Para saber Quién es el campeón De la copa Sergi Viral Sube la bola Defiende Bernie Seis de ventaja Para el Tao Fiat Michael Racco Tiene de fondo Ahora es para Vidal El triple No Rebote Hay falta Falta de Racco No de Prigioni De Prigioni Sí Sí Falta de Pablo Prigioni En el rebote Que se lamenta ahora Se cruza las manos Se las pone así En la cara No tiene odios La tercera Tiros libres Para Gomis Tiros libres Para Gomis Anota el primero Lleva 24 De 27 En tiros libres Una y caja Tira el segundo Y también lo anota 77 81 A 1 A 4 Se coloca Un y caja 4 arriba Bastonia Ha centrado ya En los 3 últimos minutos Pete Michael Ahí va Pete 7 segundos de posesión De la juega Pete Y ya Y ya Y ahora Una penetración Desde un aclarado Que le ha formado Su equipo Sobre todo Para ir a por la bandeja Tratar de sacar la falta Pero si no Siempre tiene la compañía Del hombre interior Que puede entrar Con más libertad Al rebote ofensivo Como hemos visto Jerry Wells Tiro a tabla Canasta de Jerry Wells Estaba tan solito Que no se lo creía No puede estar tan solo Tengo que ver un paso 79-83 Sergi Vidal Otra vez Otra vez Sí Sí, sí Otra vez Otra vez Se ha salido Bueno Ahora hay ayuda Por ambos lados Posibilidades de ayuda Por ambos lados Pero buscará esa división Ahí va Pete Michael El tapón de Heyslip La bola es para Un y caja Tapón de Heyslip Sobre la acción De Pete Michael Ahí la vemos Sí Se lo ha captado 79-83 Cuatro arriba Tao Dos últimos minutos División Igual Para Archival Tiene que abrir Archival Heyslip Hay falta De Pete Michael Más que sistemas Prestablecidos Está jugando A buscar la división El uno contra uno Si hay camino A balar o bien Y si no Algún compañero Podrá Podrá Directo Total Yo lo creo Sí, sí Cuarta de Pete Michael Los gritos de la gente Los de la mente Del Unicama Que son los que van perdiendo Son si se puede Si se puede Pues tiros libres Para Heyslip Está con 18 puntos 23 de valoración Heyslip Anota el primero Lleva 11 de 11 En tiros libres Heyslip 26 de 29 Unicama Detención Va con el segundo Daniel Oroca 12 de 12 En tiros libres Heyslip 12 de 12 En tiros libres Heyslip Se tiró contra el bloqueo Suponiendo que no iba a llegar Al tiro de Racco Y lanza Lógicamente El que recibe El que recibe Lleva 11 de 12 En tiros libres Thiago Splitter Está con 10 puntos 5 de 5 En tiros libres Thiago Splitter Dice sí Raccochevich También le dice sí Pablo Prigioni 11 puntos Al final Thiago 11 puntos 6 rebotes 17 de valoración Thiago Splitter También la nota 6 de 6 Splitter Los grandes Están llegando al final Sin duda Sí 31-85 No ha fallado Ni un solo tiro libre Tau cerámica En todo el partido Gomis Ahí va Gomis Ahí falta Splitter Qué nervios Qué tensión Ahí está la penetración De Gomis Y la falta Splitter La cuarta La cuarta Marceño Cuarta Splitter Gracias Y vuelve Raccochevich En cuanto pueda Ahí está Si sientas El de Vidal Vuelve Raccochevich Y hay 5 jugadores Del Tau Que han anotado Que han anotado Más de 10 puntos En este partido Racco 3-85 Se coloca 2 Unicata Vamos arriba El Tau Pablo Prigioni Vamos a entrar En el último minuto Prigioni Para Racco Se va Racco Portando Esa bola Esa bola Campo atrás Campo atrás Bueno Primer error En este intercambio De canastas Para que tenga Más heredidad Para que tenga Más fortaleza En defensa Siempre sacará No sé si canasta No sé si infantil libre No sé si un 2 Y otra vez Racco Al banquillo Parece un cambio A la mano Ataca Racco En el fiel de Vidal Estar muy fresco Para la opción Que sea defensa O ataque Muy fresco Ojo, ojo Gomis 83-85 Fue a Gomis El francés El lanzamiento Es de 2 Enfata El partido Es 85-85 41 segundos Para el final Todo igualado En la final De la Copa del Rey Para el final De la Copa del partido Las mascotas Que la amo Y de la Copa Atene Y Chiqui Dios He pillado el plus Paz y amor Y el plus Para el salón Ahora digital plus A mitad de precio Durante medio año A una oferta Y nadie dice que no Alucinante Tío 3Action Si pega y repara Todo tipo de materiales Si resiste Impactos y vibraciones Si sella Incluso superficies húmedas Si Con la revolucionaria Tecnología MST Para todo Y en cualquier situación 3Action Si Porque 6 Lo arregla todo El corazón De los hombres Se mueve de forma involuntaria Brum, brum, brum Los pulmones Se llenan y vacían De aire Sin que nadie pueda evitarlo Tu cuerpo te pertenece Pertenece A quien lo hace funcionar Toma Powerade Y ayuda a tu cuerpo A llegar Prueba también Powerade Bajo en calorías Powerade Aqua Plus Va a poner la bola en juego Tau Cerámica El partido empatado 85 Mira la defensa de Gomis Pegao como una lapa Raco Falta de Archibald Sí Salió Archibald a defender a Raco Sí Por el bloqueo Que le hizo Splitter A Welch Dio que se quedaba un poquito atrás Tomó la decisión de ir a por él Bueno Es el momento del No va más Sí No, no, no Es el momento de Tomar las decisiones de todas De tomar las con absoluta confianza Que es lo que han buscado Ese compromiso De los entrenadores Y los jugadores En ese último tiempo muerto Anota el primero Iba 17 de 17 En tiros libres Tau Cerámica Y Racocevic 17 puntos Va con el segundo Raco Uno arriba Tau Y preparado Sergio Vidal Anota también el segundo El cambio de balonmano Se vuelve a producir Dos arriba Tau Y ahora 33 segundos por jugar Gomis Mira Pablo Qué atento está la bola Pablo Prigioni Sigue Gomis Se levanta Gomis No El palmeo Se la lleva a Teletovic Deja para Vidal Va a haber falta sobre Vidal Va a haber falta sobre Vidal Que se va a ir a los tiros libres Ahí vemos la acción repetida Y luego como Archibald y Aisley Se van a poner como una exhalación Hacerle la falta Luego la falta de Archibald sobre Sergi Vidal Fíjate Pepus Qué último cuarto 28-27 Atento a la relación de tiro libre Y estamos atentos Atentos Robo 5 segundos de posición de balón Y 8 para sacar Vale que hayan 18 Señores balón 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 Y luego atento al posible rebote que hay allá Que palmen Que toque Tenemos lista de replay No nos preocupemos Si tenemos que revisarla Nos vamos a revisar en la jugada Bien todo Todo frío La mente es muy fría Para yo Cuando vamos a tomar el bloqueo Indy está en el lado contrario Entonces lo hacemos tarde No hacemos el bloqueo aquí Hacemos el bloqueo acercado Y la opción que queremos es buscar No tanto el bloqueo de optimación Como buscar a Jiri Para ir para dentro Pero que estamos buscando Para ir para dentro Para meter O para sacar la patrícula Estamos buscando un tiro rápido Y volver a defender Para robar balón Y volver a meter casa Gracias compañeros Qué gozada trabajar con todos vosotros Haciendo llegar el baloncesto A toda España Viendo un punto de vista diferente 85-87 Ha fallado el tau Su primer tiro libre Justo en este momento De vaya momento Apasionante Esto es apasionante Ahí va con el segundo Sergi Vidal También lo falla El rebote es para Gómez Que da una acción Que hará Unicaja Irá a buscar la Zorro O a ganar el partido Gómez Hay falta de splitter Vale la canasta 10-0 Libra adicional Bueno Cómo se pone esto Empata el partido Unicaja Quedan 11 segundos Otro partido ¿Qué? No te voy a decir Que en esta jugada Todos se han subido Encima de las quillas Cuerpos médicos Todos los jugadores Aquí ha sido impresionante El subidón De la avenida Que ha subido Quedan 11 segundos El partido está empatado Tiene tiro libre Literal Gomis Gomis está en 14 puntos Buen partido de Gomis Equipo algo más bajito Lo ubicaja Para el trabajo Para poder llegar Para cerrar También posibles penetraciones Tiro libre Importante para Gomis Marcador igualado No falla El rebote Para Mick Michael Ahí va el Pau Pablo Prigioni Una última acción Para Baskonia Pablo Prigioni Se levanta No Deletovic en el triple No Nos vamos a la prórroba Qué final señores Nos vamos a la prórroba Qué bonito Han aguantado muy bien No ha habido ninguna Ninguna opción De falta Porque la verdad Es que ha estado muy bien Los árbitros Estaban perfectamente También preparados Para sancionar Lo que hubiera En cada momento Y bueno Más Más Y mejor Baloncesto Es la acción Que reclamaba Pablo Prigioni Y aquí Que casi se veía Por delante Aito García Renese Y luego Sergi Viral Le ha pedido perdón Le ha dado un buen golpe Oye Después de siete partidos La copa Se decide la prórroba Se decide la prórroba Mucho menos Es apasionante La verdad es que Lo que estamos viendo Los comentarios Que estamos viendo De los dos banquillos Los comentarios Que estamos viendo De los árbitros Donde están buscando Hasta el último detalle Eso es lo realmente Mónico A aumentar los 300 puntos Todo el mundo Se prepara Para esta prórroga Nosotros también Que íbamos ya Justitos de voz Sí Todo allá 100 minutos más Y vosotros sabéis El típico movimiento Que se tiene en la pierna Que es que no puedes pararla Que muchas veces Fernando Me lo ha enseñado Que también la tiene Bueno Pues es impresionante En el banquillo Del Unicaja Me imagino En el del Tau También virtudes Ese movimiento Es algo constante Totalmente Vamos Están Ahora mismo Además No sé Te habrás fijado Fe Cuando En esta última acción Las caras Pero no Mira que imagen Perdón Lo ha pasado Estirando Porque también son deportistas Y están cansados Ellos también Llevan desde el miércoles Aquí en Madrid Recluidos en su hotel Son deportistas Como decía Pepe Y además haciendo test físicos Por las mañanas Con Pepe Casal Que es el preparador físico Que les lleva La verdad es que es un Un trabajo duro para ellos Splitter en el banco Cinco minutos de regalo Gracias baloncesto Cinco minutos más Para saber Quien es el campeón De la Copa del Rey Balon Tau ¿No? Sí Sí Va a poner la bola En juego Rakocévich Venga Paolo Prigioni Rakocévich Finmichael Hay falta en ataque Estaba muy cerca ahora Para las ayudas Es cierto que han cerrado Bien dentro Pero han recuperado Inmediatamente Cuando el balón ha salido A la línea de 6'25 La oración repetida Falta de Rakocévich Es la cuarta Splitter en el inmediato Con cinco Teletovic cuatro Rakoc cuatro Finmichael cuatro Que encargado los hombres De Kau Cerámica Cuatro Archibald Cuatro Jerry Wells Cuatro Jiménez En Unicaja Gomis No De bote para Finmichael Pero lo veis que se ha Hecho el artífice Del final del partido Sí, sí Está tomando decisiones Valientes Finmichael McDonald Campey McDonald Ha caído al suelo También estaba por ahí Archibald Está haciendo un partido Muy, muy deportivo Muy limpio Con toda la tensión Que hay en la pista 87'89 87'89 Voy a Gomis Jerry Wells Está ahí al suelo Hay falta de Rako Sí Pide ataque Ivanovich Pues es la quinta también De Tego Rakosevic La quinta de Rakosevic Pues cinco Rako Cinco Splitter Ahí vemos esa falta Que Ivanovich pedía en ataque Bueno, pues ahora responsabilidad en el ariete ¿No? Tratar de abrir caminos para Sergio Vidal Y también, ojo, al uno contra uno de Pete Mikkel ¿Eh? Yo puedo volver otra vez a intentarlo Ha notado el tío de Jerry Wells 30 de 34 31 de 35 En tiros libres Unicaja de Málaga Para empatar el partido 89 Sí, tío exterior de Teleto Ves que tampoco es manco Claro Miral, falta No entra La curva La curva después del bloqueo indirecto Vuelve otra vez a ir con velocidad Recibe balón y directo a por el aro Porque ha sacado ventaja en ese bloqueo Bate 89 Tiros libres para Vidal Recuerden que la prórroga es una prolongación del cuarto periodo Por tanto, todas las faltas son de tiro Porque ya había bonus Al final del partido Ha fallado el primero Vidal Anota el segundo 89-90 Las caras en el banquillo de los jugadores eliminados del tau Gomis Ahí va Gomis Otra vez Gomis Se va por una velocidad tremenda Es un cambio de ritmo brutal Pablo Brigioni McDonald Vidal Brigioni McDonald Teletovic en el triple Michael Ha pisado Sí Ha tocado el balón Cuando le dio para atrás Tocó fuera del campo Otra vez balón en el poste bajo Dos bloqueos continuados Para que pueda subir Teletovic a 6.25 y lanzar libre Y aplausos para Gomis que viene pidiendo perdón a sus compañeros por sus dos últimas acciones Y Racochevic que se levantó, se dirigió a Teletovic Venga, bien, bien Subiendo la bola de Marcó Gana por uno el tau 89-90 Archival Jerry Welch Ha pisado la línea Y como lo recriminan todos los jugadores y todo El cuerpo técnico, chiquillos y todo el mundo de aquí del tau Lo cantan, vamos A una velocidad que da gusto Y me refería a que Racochevic Bien, bien Que siguiera intentándolo Ahí está Pablo Brigioni Saldo para ti, Michael Que quiere ir, hay falta de Berni Es un control Es muy rápido también En el primer paso de frenar, pancada Muy rápido Ahí la vemos Es la quinta y tiene vuelo Sí, sí, es la quinta, efectivamente Se va el bronquillo Sale Jiménez, además sale Jiménez también, gol 4 Ha pagado, ¿eh? ¿Tiene vuelo? Sí, sí Lo que es Y Pablo Brigioni, que como decías anteriormente No sé cuántas veces ha venido a pedir agua Muchísimas Salma Gabriel, que el enciarte haga que estamos quitando la final Que por favor, que tenga más cuidadito con esas faltas Vamos quitando la final y estamos a 2'53 para el final 89-91 Está en 20 de 23 sentidos libre, es Pau 21 de 24 89-92 Gana por 3, Pau Cerámica Pau Cerámica Pau Cerámica Arteval Archival Lo dejan mucho espacio Leislin de nuevo Busca el uno contra uno Cortado Cortado Jiménez Cortado Jiménez Cortado Jiménez 91-92 Pablo Prigioni Pablo Prigioni Big Michael Otra vez el uno contra uno Big Michael McDonald Pablo Prigioni 6 segundos Big Michael El 4 Falta De Jiménez Desde el suelo Como resopla Tiago Splitter Eliminado también Jiménez Giriwell Jiménez En el Unicaja Rakochevich Splitter En el Tau Resopla Resopla Los jugadores Resopla El público Aquí todo el mundo Cada vez que un equipo Hace una Una acción positiva Es un Uff Por parte De una parte De la afición Anota Pete Michael Está en 15 puntos Pete Michael 19 de valoración Lleva 9 rebotes Va con el segundo También la nota 16 puntos Michael 91-94 Vamos a entrar en los dos últimos minutos de la prórroga Ahí va Cook Archibald Balón dice Archibald Estamos viendo ahora que Cook es el que está Encargado de hacer esa ofensiva De intentar dividir Y ahí se te ha pedido muerto Bueno pues para organizar un poco Esos 14 segundos Que le quedan a sus jugadores En esta posición Estamos encima del balón Buscando el espacio Pero lo que no le toca el balón Que no se lo ocurra mirar Los juegos de balón Para que apanelar No se le hace el rebote Ok Porque está viendo mucho tiro fallado Con rebotes El otro Atento a los rebotes El rebote Que enganche Que empuje Balón directo No No combote Ok We try the three points If it's not possible We don't play free And we can score two Or three Podemos meter en el otro De tres Pero esta sería la primera opción La siguiente opción sería Robert bloquea para Joe Que sale aquí Bernie aclara Siguiente Si queremos un triple Si queremos un triple Vamos a hacer Robert Marcus Omar Bernie Vamos a dar un balón a Omar Y hacemos un doble bloqueo aquí Para un triple de Marcus Vamos a dar un SPL Si no recibe Es no vao Y si no recibe Es ciao Mira Si no recibe M ēesima Es no vao M ēesima Qué buen palmeo, rectificando la posición de la mano. Y a partir de ahí, con su cuerpo, es muy difícil de parar. Y sabiendo que al tener equipo bajo, el unicaja va a tener ventaja de altura y de fortaleza para cualquier defensor que tenga. Falta en defensa de Serdi Vidal. Y déjame decir una cosita, cada uno calma la tensión como puede. Diego Splitter con una tapita de espontaponcito de los botes de la vida isotónica. Se la mete en la boca, juguete con ella. Vamos, con tal de eliminar adrenalina y tensión, cada uno lo que puede. Tío Libres para Gomis, anota el primero. 14 puntos Gomis. 94-96, minuto y medio para el final. El segundo también lo anota, 95-96. Otra vez lo mismo. Y Michael. Claro, hay menos espacios, pero deja para McDonald's. Y Ancival. ¿Cómo está la cosita? Gomis. Se juega el lanzamiento Gomis. No, el rebote lo toca a Pink Michael. Bola para unicaja. Y ahí tú haciendo señas de otra vez lo mismo. ¡No, no, 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 no. Arriba a Asconia. Ahí va el triple de Heisling. ¡No! El rebote para Pablo Prigione y falta de Heisling. Se lamenta Heisling desde el suelo. Antes habían mencionado también, básicamente, ir a buscar a Marcos para el lanzamiento del triple. Sí. El tiempo muerto. Bueno, no sé si esta es la misma opción o la misma posibilidad. Pero ha salido con mucha velocidad para lanzarla. Tiros libres para Pablo Prigione. Lleva dos puntos en el partido de hoy, Pablo Prigione. No ha tirado todavía ningún tiro libre. De hecho, es curioso, en el Tau, los 26 tiros libres que ha tirado, ahora 27, los habían tirado. Racco, Vidal, Splitter y Pidmichael. Solo cuatro jugadores. Dos arriba Tau. Va con el segundo Splitter. La nota también. Tres arriba Tau. 95-98. Último minuto de nuevo. Esto me suena. Sí. Lo hemos vivido antes. Heisling. El triple. Triple, triple, triple. Bueno, bueno. Triple, triple, triple. Este era lo que había pedido su entrenador. Exacto. Vuelta a empezar. Joder a bola Pidmichael. Para Vidal. Empata 98. Último segundo de la final de la Copa. Aclarado, aclarado para Michael. Sí, además tiene todo un lado del campo para él. Ahí va el uno por uno. Pidmichael. Lanzamiento. ¡Oh! ¡Caracto! ¡Vaya lanzamiento! ¡Qué caracta de Pidmichael! A ver lo que hace Unicaza. Pidmichael. La prórroga o ganar el partido. La prórroga o ganar el partido. Y busco dentro de la cancha, ¿eh? Sí, claramente. Un defensor más. Ahí va Kuk. Se la va a jugar Kuk. Archibald lo tira. Berni el tapón. ¡El tau campeón de la Copa del Rey! Vasco ya gana la Copa del Rey. Bueno, es un partido extraordinario. Con unas opciones tácticas de ambos equipos. Pero sobre todo con la pasión. Lo apasionante que ha sido este partido en todo momento. Extraordinario trabajo de todos. De todos, absolutamente de todos los jugadores. Cada uno tomando su responsabilidad en cada momento. Hemos visto, y vuelvo a repetir, tres magníficos equipos en la cancha. Dos de jugadores de baloncesto y un equipo de árbitros que han llevado el partido extraordinariamente bien. Hemos disfrutado sin ninguno de lo mejor del baloncesto. Yo creo que si, a ver, si dibujamos una final ideal, era esta la que podíamos decir. Porque tuvo todos los ingredientes, emoción, acierto, tensión y, bueno, ¿qué vamos a decir? Un grandísimo partido de baloncesto. Sí, perdón. Que tengo por aquí cogido de la mano a Sergi. Sergi, capitán. Enhorabuena, muchas felicidades. Muchas gracias. Se va, ahora vuelve. Se va a hacer... Bueno, pues yo estoy con el otro lado, con el lado perdedor. Tiago Splitter, ya sabéis que ha vivido momentos emocionantes. Tiago Splitter, un hombre que ha pasado momentos duros personalmente y que las emociones ahora sí están a flor de piel. Tiago Splitter, que se ve a la grada a besar, no sé si yo, a su novia. A sus padres, como comentaba anteriormente la retransmisión, los padres de Tiago Splitter, han venido a... Vinieron por sorpresa para estar con su hijo, pues en este momento tan importante, sobre todo después de lo que les ha ocurrido recientemente. Y Sergi Vidal que se fue antes porque ha ido a cortar la... Chicos, Tiago, Tiago. Enhorabuena, muchas felicidades. Increíble, ha sido un partido increíble. Recibe ahora el abrazo de Duzko Ivanovic. Chicos, estoy con Aito García Reneses, como un caballero serio, y te decía antes de entrar en directo que os damos las gracias por este partidazo final de Copa del Rey. Bueno, yo creo que eso es lo que tenemos que intentar y no lo hemos conseguido, pero ha faltado un poquito. ¿Cuál crees tú que ha sido esa última clave del partido? Bueno, la última acción de Michael ha sido buena. Estaba bien defendido por Bernie, ha metido la canasta, y luego ha puesto el tapón, ha sido correcta. ¿Qué le dirías al Tau? ¿Cómo? ¿Qué le dirías al Tau? Bueno, felicitarme, lógicamente. Gracias. Vale. Y ahora sí que sí, me felicito. Estoy con Tiago Splitter. Tiago, te lo tenemos al Tau. Sergi, Sergi. Enhorabuena, muchísimas felicidades por este título, que para ti además es un tanto balsámico por todo lo que ha hecho. Sí, la verdad que ha sido increíble. No tengo que dedicar eso a mi familia, a todo lo que hemos pasado, a mi hermana que está con Dios, y nada, ahora a celebrarlo. Has hablado con tus padres, he ido allá a saludarle. Sí, sí, están ahí, con la bufanda animando. Increíble, la verdad que increíble. Muchas gracias, Tiago. Las alegrías, las emociones afloran de aquí en el Pepe. Qué buena duda, sí, sin ninguna duda. Son momentos importantísimos, estamos viendo grandes poderos, pero estamos viendo extraordinarias personas y extraordinarias personalidades. Que son capaces de superar su tristeza, sus penas que tienen, porque indudablemente fue muy reciente todo lo que le ha pasado a Splitter. Darlo todo en el campo y luego sí, tener el momento de acordarse de la familia, que fue lo primero que vino a hacer. Y por qué no, el baloncesto les ayuda también. También, también. Estaba hablando antes con Sergi Vidal, que se fue como loco a coger una tijera para recortar la red, y ahora si se ha colgado la red en el cuello, ya forma el modo como de collear, te la llevarás, me imagino, de recuerdo. Sí, siempre se me intentó tener algún recuerdo, y en este caso se ha podido coger la red. Oye, cuidado con la resaca, porque eres el rey de copas, con esta es la cuarta que tienes. Bueno, ojalá todas las resacas fueran por estas copas. Oye, Isleto, muchísimas gracias por este partido que nos habéis brindado por esta final tan bonita y tan espectacular. Muchas gracias, la verdad que, bueno, habría preferido ir ganando de 20 y acabar ganando, pero bueno, la verdad que al final acabar ganando así es increíble. Muchas gracias, Sergi. Arsenio, yo estoy con un Berlín, no puedo describir la cara que tiene, es lógico, ahora intentas impostar una sonrisa. Es difícil para nosotros entrevistaros en este momento, pero se lo decía a Isleto, y sobre todo os quiero dar las gracias por esta final que hemos tenido gracias a vosotros. No te escucho nada. Que gracias por esta final. Ah, bueno, creo que ha sido un partido para nosotros precioso de jugar y muy bonito también para el público, supongo. Una pena, ya que han estado muy muy acertados en los minutos finales, y al final pues se han llevado a victoria. Creo que te llaman para recoger el trofeo de sus campeones. Bueno, MVP de la Copa, Mirza Teletovic, el premio individual, pero este premio es colectivo. Mirza Teletovic hoy ha acabado con un 6 de 12 en triples, 20 puntos Mirza Teletovic. Arsenio, tengo aquí conmigo a Dusko Ivanovic. Muchas felicidades, Dusko. Muchísimas gracias. Otro título más, otra Copa más. Otro título para un gran equipo como el Stout. Y vaya final, que vaya final más emocionante. Te hemos visto, siempre tú eres intenso, pero hoy estabas con una intensidad a tope, sobre todo al final. Lo importante es que jugadores tienen esa intensidad. Creo que era un gran match, un gran partido contra un gran equipo como Málaga. Y al final, podía ganar Málaga, pero creo que lo merecemos nosotros. ¿De quién te acuerdas o a quién le dedicas este... Son mis personales deseos y esto que les barro, pero aquí para gran público, a este magnífico afición, a maestra de Victoria, que la verdad hace esta Copa algo especial. Muchas gracias y a disfrutar de ese título, Dusko. Muchísimas gracias. Y lo que se hace de Puerto Arsenio, Chitafa Sabane, jugador del Calice Gran Canaria, ha bajado al banquillo del Unicaja para dar un beso y un abrazo a todos los jugadores del Unicaja que están destrozados. Y ahora el momento del campeón, sexta Copa del Rey en los últimos dieciséis años para este club que dirige José Angeliceta, modelo no solo en España, sino también en toda Europa. En toda Europa, sin ninguna duda, están haciendo un trabajo extraordinario desde hace muchísimo tiempo, cada vez creciendo más, cada vez creciendo, no sé, y sobre todo creando un estilo, un estilo de gestión, pero al mismo tiempo también un estilo deportivo, de cómo enfocar con disciplina, con ganas de trabajar y sobre todo con una ansia de conseguir títulos constantemente. Un gran equipo competidor dentro y fuera de la cancha. Desde luego, y toda esa labor que están haciendo, mira, esa afición. Hoy hay, hasta ayer había como unos mil doscientas personas, hoy hay mil más, aproximadamente dos mil doscientas personas que han venido desde Vitoria para animar a su equipo, al tau que se acaba de proclamar, como sabemos todos, campeón de la Copa del Rey, que decir que el equipo se irá de aquí al hotel, cenará y se irá hoy mismo para Vitoria. Por cierto, Adolfo Ivanovic, cuatro Copas del Rey, cinco tiene a Ito, estamos en un mano a mano, FFU, alucinante, ¿eh? Sí, sí. Y tienen cuerda para rato. Más competición, ya lo creo que sí, mucho más competición para el futuro. Justo aquí se ha colocado además, como veis, la bufanda del tau, encima de su traje. Y el tau que ha ganado la Supercopa este año, ha ganado la Copa del Rey, y va lanzado. Va lanzadísimo. Actualmente, para claramente, ¿no? Es uno de los mejores equipos de Europa, si no es el mejor por estado de forma en este momento. Ojalá tanto tau como algún que otro equipo español más pueda llegar a esa Final Four y conseguirla, como diga. Y qué mejor manera de celebrar esos cincuenta años, ¿eh? A Emilie Zabetsky, secretario de esta Copa del Deporte, le da la Copa a Sergue Vidal, campeón de la Copa del Rey, Pau Cerámica, campeón de la Copa del Rey, el Basconia, sexta Copa del Rey, le traigo el recuerdo Madrid. Aquí ganó la última en 2006, aquí repite en 2009. Estamos viendo pasar por delante nuestra, la unicaja cabizbajo, dejando todo el espacio de la fiesta, como debe ser al equipo campeón, al equipo brillantemente campeón que es el tau. Papelitos por todos los lados. Y esta es la foto. La foto que verán ustedes mañana y que queda ya para la historia. Campeón de la Copa del Rey, el Basconia, el tau, que es la auténtica bestia negra de unicaja en los últimos doce enfrentamientos. Le había ganado las doce veces, una más, trece victorias en los últimos trece enfrentamientos con el unicaja. Chicos, chicos, estoy bajando con José Ankereteta. Va a tener la amabilidad de bajar conmigo las escaleras de este palco. Esperemos que, bueno, ya le están dando besos, abrazos. Va a ser difícil. O sea, mejor hablo aquí contigo. O sea, va a ser difícil que bajemos porque si no, de tanto abrazo. Me gustaría, sobre todo, felicitarte. Yo decías que tenías muchísimas ganas de ganar esta Copa y el sueño se ha cumplido en un partidazo. Sí, la verdad es que ha sido un partido en el que cualquiera de los dos equipos que hubiera ganado hubiera sido un grandísimo campeón porque ha sido un partido, yo creo que, de los más importantes que ha habido en las finales de Copa. Quiero felicitar a Unicaja también porque ha hecho un partidazo. Además, en el 50 aniversario, un partido impresionante. Es que nos hemos quedado todos sin habla. Sí, para nosotros, con la trayectoria que llevamos de tanto tiempo trabajando, conseguir un éxito así es importante porque es lo que te da fuerzas para seguir trabajando en un proyecto en el que está detrás todas las instituciones y todo un territorio. ¿Algún plan ya de celebraciones mañana para Vitoria? ¿Estamos movilizando un poquito la ciudad? No, ninguno porque el miércoles tenemos un partido importante en Milán, esto no para. Pero esta Copa habrá que llevarla a la fiesta en blanca algún día, ¿no? Sí, ya la llevaremos, pero ahora mismo no porque ya digo que el miércoles hay una fiesta importante. Gracias, que no paran de querer darte besos y abrazos. Gracias, felicidad. Muchas gracias. Pues nada, la querrá meter en el cajón y llevarle toda la retaila de este año. Super Copa de 2-2. Chicos, qué bonito detalle de los jugadores del Tau que han subido con la Copa hacia donde están los aficionados. Y estoy un momento con Mirza Teletovic. Mirza, Mirza, que ahora coge la Copa. Mirza. Y se la dirige ahora, está con la fiesta en alto. Y tú, vamos poniendo el punto al final porque ya no tenemos tiempo para más. Ha sido mucho el tiempo dedicado al baloncesto. El Tau es campeón de la Copa del Rey. Yo, antes de despedirme, de verdad, déjeme que les diga que muchas gracias a toda la gente que ha hecho posible llevar el baloncesto porque son días de mucho trabajo y al final, uno, esta recompensa nos hace que nos sintamos orgullosos de trabajar en la edición española. Gracias, Pepo. Gracias, Fernando. Felicidades y a todo el equipo de esta casa. San Miguel 00 Manzana. Auténtica 00 con un punto diferente de Manzana. Fiat. Orange. Renfe. San Miguel 00. Patrocinadores oficiales ACB. ACB. Tiempo de magia. Bueno, pues enhorabuena a Tau por este título. El primer título importante de 2009, además, como decía Fé, en ese 50 aniversario. Loquillo, me comentabas, mientras veíamos el partido, que crees recordar que esta ha sido la final más emocionante de los últimos años. Sin duda, sin duda. Además, creo que ha sido una lección del baloncesto y hasta el último momento no hemos sabido quién iba a ganar. O sea, felicitar evidentemente a Baskonia, pero ha sido un partido que podría haberse llevado cualquiera. Y eso, a pocos segundos del final, es todo, es muy explosivo, muy explosivo y impactante de verlo en ese momento, en esa justa jugada. Todo el mundo va como favorito al Tau, pero nosotros hemos estado viendo juntos el partido y Loquillo siempre ha apostado por ahí todo. Sí, sí, hasta el último momento. Yo creo que se lo podía llevar cualquiera, pero insisto, que ha sido una final de aquellas que crean, no solamente afición, sino también actitudes, ¿no? Es impresionante. El momento para el Tau, yo creo que tienen un año por delante, tremendo, y por otro lado, pues en el caso de Baskonia, no se puede decir nada, han hecho lo que tenían que hacer. Si te quedas con un momento de ese partido, ¿con cuál te quedas? Yo creo que la última jugada ha sido perfecta, además, y te ha estado muy bien diciendo que se ha defendido muy bien y que ha sido imposible. Entonces, creo que me parece, además muy de caballero. Loquillo, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.